Baer Baer A donde esta la piedra ensäñamela Dime si esa chapa tiene dueño o nada Terrible man, I'm mad, I'm saying when I'm fast Don't make me run up and catch a spray and rain Mueve esa vaina como loca, mire como me provoca Pómelo ahí que te lo gopa, pómelo ahí que te lo gopa Mueve esa vaina como loca, mire como me provoca Pómelo ahí que te lo gopa, pómelo ahí que te lo gopa Solo una noche, yo no sé mañana Nunca le afloja esa nalga a una cabra You messing with a captain, no capping I might spend my beckin' on your beckin' Make it one, baby Y el más loco de todo Kiko Dale como lo haces a mi mami, saca la del play Tú eres otra cosa, tu movie siempre en play Quinta de Miami pero vive en Waleigh Que que mami tú ten otro way Tú me subes la nota, sí, se te nota Si, que cualquiera te abate esa pelota Si, que se te nota Si, que cualquiera te abate esa pelota Si este bicho va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!